En MGM Store Celulares podés encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Clic en la letra I de arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer un test de velocidad y multitareas con el Motorola Moto G de tercera generación, versión de 2 GB de memoria RAM. Arranquemos. Como siempre les digo, vayan y pongan este video en 720p o 1080p porque lo grabamos en 60 cuadros por segundo, así pueden apreciar realmente qué tan fluido se mueve el teléfono. Así que vamos a ver todas las aplicaciones que tenemos acá para probar y mostrar que tenemos cero aplicaciones abiertas. Vamos a pasar por cada una de estas aplicaciones, una por una, y entre cada aplicación y aplicación vamos a pasar por el escritorio y vamos a hacer dos pasadas de todas estas aplicaciones. Así que comencemos con Chrome. Arrancamos con Chrome, vamos a esperar a que cargue bastante rápido. Pasamos a la cámara y tomamos una foto cualquiera. Ahí está. Pasamos a la galería. Pasamos a la mensajería. Pasamos al Beach by Blitz, un juego. Vamos a esperar a que cargue. Vamos, cargando. Vamos, Snapdragon 410. Dale, cargá esa gorrita. Dale, más por acá. Dale, casi, casi, casi. Bien, perfecto. Pasemos ahora al Smash Hit. Dale, Smash Hit. Vos también, vos podés. Ponle los puntitos. Bien. Dale, puntitos. Listo, chau. Smash Hit. Vamos a pasar a YouTube. Vamos a esperar a que termine de cargar. Perfecto. Vamos al clock, o sea, el reloj. Vamos a pasar a settings. Vamos al teléfono. Y vamos a pasar ahora a la segunda pasada. ¿Mantuvo memoria? Sí. La cámara también. Tomamos la foto. Pasamos a la galería. Pasamos a mensajería. Perfecto. Vamos al Beach by Blitz también. No puedo creer. Sale de ahí. Vamos al Smash Hit. No, este ya no. Bueno, rompió la racha. Pero la verdad que bastante bien. Había mantenido todas las horas en memoria. Vamos a pasar a YouTube. Que esta sí la mantuvo memoria. Clock también. Settings también. Y el phone. Esta no. Pero casi todos en memoria. Wow. La verdad, chicos, si están optando por un teléfono u otro y tienen en vista el Moto G de tercera generación, por favor, búsquense el de 2 GB de memoria RAM. Así que estos son los resultados. Díganme abajo en los comentarios qué les pareció. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Otro más? ¿Che, leíste, Riso? No se suscribió. Vamos. ¿Sabes qué le falta a la gente que no se suscribió?